Y como lo señalábamos, son numerosas las localidades de nueve provincias de nuestro país que están sufriendo las consecuencias de las inundaciones. Estuvimos intentando una comunicación telefónica con el doctor Roberto Seiler el miércoles pasado y en ese momento él se disculpó por no poder atendernos, ya que estaba sobrevolando la zona más afectada del Comodoro Rivadavia, haciendo una evaluación de todos los daños y las necesidades más urgentes que debían subsanar. Hoy sí tenemos la posibilidad de saludarlo al doctor, quien es el Director Nacional de Planificación de Emergencias. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Buen día, Roberto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, es importante contarle a la gente que el doctor Roberto Seiler trabaja en la prevención y alerta de fenómenos meteorológicos y lo hace en la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación. Bueno, y aprovechamos este contacto, doctor, para preguntarle, bueno, ¿cuál es el trabajo que está desempeñando al respecto? Bueno, fue un comienzo, fue muy bien y es la parte que efectivamente que más me gusta trabajar, en la parte de prevención, previsión y preparación, sobre todo para distintas emergencias. A nadie le gusta, después cuando la emergencia ocurre, tener que estar trabajando en ese problema, pero realmente es una parte más y hay que afrontarla, ¿no? O sea que básicamente estamos trabajando en las dos partes, lo que señalaba al principio y luego la intervención en las emergencias propiamente dichas. En este sentido, mirando un mapa estos días pasados, yo digo, el clima realmente no ha olvidado casi a ninguna provincia argentina porque hay focos con problemas prácticamente en todo el país, ¿no? Empezando por Jujuy, tenemos Salta, tenemos Catamarca, tenemos La Rioja, es decir, el litoral también con algunas inundaciones viene relativamente moderado en este momento, pero luego la provincia de Buenos Aires, sur de nuestra provincia, Córdoba, La Pampa y por último, más al sur, Comodoro Rivadavia, ¿no? Emergencias en todos los lugares, entonces, ¿en qué trabajamos allí? Cuando la emergencia ya está declarada o el problema está encima, no queda otra que movilizar lo que son las personas que pertenecen a las fuerzas, ya sea ejército, fuerza aérea, incluso los navales, como han estado trabajando también en Comodoro y también movilizar todo lo que son la infraestructura física que ellos disponen para tratar de aliviar la situación que están padeciendo en los distintos lugares y estar atentos y ser consecuentes a esto que llamaríamos ayuda humanitaria. Doctor, ¿este cambio climático que, bueno, nos está haciendo sentir con fuerza las consecuencias, ¿se puede prever de alguna manera que va a seguir ocurriendo, que esto va a seguir cobrando cada vez mayor intensidad? Para darle alguna precisión, yo pongo algunos términos y todos son confluyentes o concurrentes a lo que es el cambio climático, ¿no? Por un lado tenemos la variabilidad climática que está siendo notable, no solamente en Argentina, sino en el mundo. El clima es ir fluctuando mucho, saltando mucho el tiempo de cada día y esto es lo que va acompañado con lo que llamaríamos extremos o extremas del clima, ¿no? Los extremos de clima son fuertes inundaciones, son de pronto sequías, situaciones que condicionan incendios y podríamos casi pensar o irnos a que esta variabilidad climática y los extremos de clima en buena parte están condicionados por el calentamiento global. A medida que la temperatura en el planeta aumenta, condiciona más fuertemente este comportamiento fluctuante de clima, ¿no? Y por ahí, respecto de los impactos, después no todo es clima, sino que también juegan factores antrópicos de esto, ¿no? Sintetizando en lo que me preguntaba recién, todo esto es parte del cambio climático, tanto la variabilidad, el calentamiento global y sí, si va a seguir ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Hay una... el clima ha estado cambiando siempre. Lo que preocupa en los tiempos actuales es que hay cambios que se dan en mucho menos tiempo, se dan mucho más rápido y entonces esto es lo que preocupa en general a la humanidad, a diferencia de lo que de pronto puede haber ocurrido en el pasado, que los cambios parecían ser más lentos, ¿no? Yo creo que esto está impulsando, este cambio climático está impulsando a una concientización muy fuerte, que todavía no alcanza, pero una concientización muy fuerte en el sentido de que hay que cuidar una cantidad de cosas para que el clima no se desbarranque, ¿no? Y a su vez hay que cuidar una cantidad de cosas en la superficie del suelo, porque suelo decir que la atmósfera en la cual radica el clima es muy... de copiar lo que ve abajo en la superficie, ¿no? Doctor Seiler, usted junto a otros integrantes de las Fuerzas Armadas de Argentina han recibido un entrenamiento en gestión de desastres y emergencias en uno de los centros más sofisticados de Estados Unidos. A partir de esto, ¿cuál es la evaluación que hace respecto de la capacidad que tiene la Argentina para dar respuesta a este tipo de situaciones, de desastres naturales? Sí, viene bien la pregunta. En realidad, yo con otros integrantes de la Fuerza fuimos invitados como observadores de un ejercicio muy bien planteado, muy bien simulado en lo que corresponde a intervención en las emergencias, ¿no? Como lo puse de manifiesto en otras situaciones que me hicieron entrevistas, yo digo que Argentina de pronto es lo que requiere en principio mejorar las coordinaciones. Después, con respecto al centro donde fuimos a hacer esta tarea o donde fuimos como observadores, por supuesto hay una cantidad de recursos muy grandes y ahí tenemos diferencias cuantitativas que también la podríamos lograr. Pero quiero rescatar esto. Cualitativamente tenemos capacidades, tenemos muchas capacidades, muchos de los ejercicios o intervenciones que allá en Estados Unidos estuvimos viendo, son intervenciones conocidas acá y que en menor escala también la hacemos como parte de entrenamiento o como parte de capacitación. Pero vuelvo a esto. Hay una diferencia muy grande y que nos separa y que nos abre un abismo grande respecto de lo que vimos allá y es la capacidad de coordinación o la coordinación que hay entre las distintas agencias u oficinas o instituciones del Estado y también el sector privado y también el sector privado y la preparación que tienen los municipios o a nivel local para afrontar de partida cuando las emergencias ocurren, afrontar en primer lugar el problema que está ocurriendo por términos de 24, 48, 72 horas hasta que lleguen otras ayudas. Y luego, a partir de esta coordinación que yo señalaba entre las distintas agencias, entre distintas oficinas del Estado, cada uno sabe lo que tiene que hacer y allí en ese trabajo coordinado es donde la situación rinde y se ve la eficiencia y la eficacia para salvar vidas, para salvar infraestructuras, es decir, hacer que frente a la amenaza los daños o los impactos sean lo menos posible. Es importante, doctor, lo que usted está señalando en función del resultado y para qué fue esta visita que se hizo en Estados Unidos, porque hay versiones que señalan que es la antesala de un acuerdo para instalar una base estadounidense en Ushuaia, Tierra del Fuego. No, esto es un comentario que sí, yo lo he escuchado, pero en algún momento me gustaría mostrarle lo que es el convenio que se firmó con Estados Unidos y son prácticamente dos líneas o tres líneas en la cual se señala un intercambio mutuo para ayuda humanitaria y para estar más capacitado frente a la emergencia. En ningún momento se prevé o se deja entrever ninguna de estas situaciones. Además, justamente nuestra ida de Estados Unidos, más allá de ver lo que ellos hacen, podernos enriquecer viendo sobre el terreno el despliegue o los desarrollos, también nos fue requerido, es decir, cómo solucionamos nosotros los problemas con menos infraestructura y con menos cantidad de gente. También no deja de ser un atractivo de conocer frente a lo que hacen los países desarrollados. Dice, bueno, tenemos todo y si no tuviéramos determinadas cosas, ¿cómo las haríamos? Entonces ahí está la enseñanza también que nosotros le podemos brindar. Me parece, esos comentarios que salieron, me parece los más disparatados. Bueno, pero es importante que lo aclare, doctor, porque bueno, por allí trae un poco de tranquilidad también, ¿no? A la gente, porque uno habla de una base militar estadounidense en territorio argentino, sin duda, alarma. Sí, no, no, sin ninguna duda, lo digo, no hay nada de eso. Yo tengo el convenio en mis manos, tengo la documentación, he hablado con la gente, ¿no? No hay nada de eso. Bien, temas para profundizar en lo sucesivo seguramente. Doctor Roberto Seiler, muchísimas gracias por su aporte. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Adiós.